¡Aaaaaaah! Mmm... ¿Eres como yo? ¡P-P-Pero no es posible! Al parecer no... ¡Aaaaaah! ¿Qué? Ummm... ok... ¡Adiós! Bienvenidos una vez más a Galletutti te cuenta ¡Vamos! ¡Volvimos! Hoy me voy a desobrar Básicamente es las emociones de Galletutti o mis emociones Actualmente estoy pasando por una situación como que difícil o algo así En realidad no hace falta, no hace falta hacerlo como episodio Es más, solo me tengo que desahogar En primer lugar no, no me he sentido como que tan cómodo de mi mente Porque esto sabes, he tenido como problemas emocionales A veces siento que literalmente solo soy odiado por ser yo mismo Es como dice Frick Me juzguen siquiera con cero Eso me está pasando un poco ahorita O sea, no es como que me juzguen Pero es el más mínimo error a veces A veces me pasa que en la escuela cometo el más mínimo error Y terminan castigándome o algo así No, sí, castigándome O sea, yo entiendo que a veces es para una cosa positiva Pero estar soportando eso tanto tiempo No lo sé No lo sé, es que Últimamente me la paso escuchando Eyedress Jellos Esta canción La de Gustavo Fring El meme Y Freaks De Surfkers ¿Por qué? Porque medio me siento identificado de alguna forma En lo que pasa Y me siento triste También me ha pasado que Pues Últimamente A ver A ver Yo 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 siempre perdono Y ¿Y qué? ¿Y qué bro? O sea Yo con esto un error No sé Le destruí una casa a alguien en Minecraft por accidente No sé Yo pido perdón Nadie me Nadie me perdona Pero Ah, me piden perdón a mí Yo los perdono ¿Y qué pasa con esto? No tengo ni idea Ay, Dios Este video Literalmente Solo le estoy diciendo Para desahogarme No, no No sé ni por qué Lo hago Pero No sé qué decir, mano Nada Me he quedado sin ideas Últimamente Literal Me la paso escuchando Eyedress Yealous Jealous Creo que No sé cómo se pronuncia Así Solo porque Sí Me la paso Cantándola Todo el tiempo Porque A veces Siento que Pues No soy nada especial O que Es más Que no soy nada A veces Me pregunto Por qué Alguien quisiera estar conmigo Si soy Demasiado raro Y The Noodleman Alias King of Cheese Que es un amigo Él Una vez me dijo No 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 esperes Que nadie te diga Que eres genial Para Creer que eres genial Y no Yo nunca he hecho eso Pero Que todo el tiempo Te estén diciendo Que luego Que no eres nada O esas cosas Casi Casi Que sientas Que te digan algo Y lo interpretes Igual a eso Cae duro Porque es como Que te lo dejas En la cabeza Y Y ya Te empiezas A creerlo A veces Ahora He querido Estar como Solo De alguna manera O No sé A veces Siento que Me empiezo A quedar Sin Gente Con quien Hablar O Cualquier cosa Errano Ya Luego Siento que No puedo Estar con Nadie Porque Porque Soy Como Soy Ya Las críticas No No sé Si Importen Mucho Pero No sé Es que Es demasiado No sé O sea A ver Mira A veces Siento que Ya no puedo Estar con Nadie Porque No No tengo Nada Que hacer Ya Luego Siento que Me quedé Sin nadie Que estoy Solo Que no sé Qué voy a hacer Con mi vida Y a veces Y a veces Digo De broma Que Estoy perdido Y no En realidad No estoy perdido A veces Mi felicidad Es como Una máscara Solo es una Máscara Que Aparenta Que estoy Estoy feliz Y en realidad No estoy feliz O sea No es como Que importe Que esté feliz O no Porque es como Si debajo De mí Estuviera Alguien Que no Está vivo O Alguien Que no 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 sé Que básicamente No tiene Alma Alguien Alguien Desalmado Con sentimientos Que literalmente Por debajo Bueno no Por debajo No Por arriba Tiene una máscara Aparentando Que está feliz Todo el tiempo Me Me siento Como ese tipo De persona Que No sé Pues Me siento perdido No sé Si siento miedo No sé Si siento felicidad Básicamente No sé Qué siento También a veces Siento que Literal Todo el mundo Quiere herirme Porque Porque sí Y a veces Ahí es donde Simplemente Me gusta Esconderme Donde Pues Empiezan a salirme Las lágrimas Por cualquier Cosa negativa Que escuche Debido a lo Mucho Que me Estaba pasando Y te Preguntarás ¿Por qué A mí me Importa Lo que Él diga? No No te tiene que Importar A mí No me importa Si no te importa Yo solo Quería Expresarme De desahogar Porque ya Lo traía bien Guardado Y lo quería sacar Expresándome Con palabras Y no llorando A veces A veces siento Que pues Lástimo A la gente Por hacer La más mínima Acción Y siento Que por eso Nadie Me perdona Ok gente Creo que Eso ha sido Todo Ya no Ya no quiero Hablar Ya no quiero Hablar Más 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 Gracias por ver el video.